Llegó a tener a Francisco Cerveli, incluso en un par de oportunidades. Su infallido es el ponche, así que abanica... El ponche, señores, para Ruén y Celías. Vuelve a abanicar al John Valente, segundo ponche en su... Con lo contrario, sacará sus cinco innings. El ponche, señores, abanica con el tercero. Nuevamente por la vida y la alegría. Uno, dos, tres, segundo innings consecutivo que saca Elías por la vía rápida. Gran trabajo.